... ...una compañía y productora teatral formada en el año 2001 en Córdoba. Hoy nos presentan una adaptación del cuento oriental Buenas Noches... ...de su directora Nieve Palma junto al compañero Alejandro Bueno. Bien, Paquita y sus cosas. Paquita, una mujer peculiar... ...perdona, Maxi. Un segundito, por favor. Que hay un pequeño problema. Pero ¿qué estás diciendo, Maxi? Que hay un pequeño problema, que la compañía no llega. Que, mira, perdón. Hola, hola. Buenas tardes, Maxi. Aplícalo tú. Disculpen. Encima me deja... Sí, 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 sí. Vale, vale, sigue empujando la furgoneta. Muy buenos días a todos y a todas. Hola, papás, mamás, abuelos, abuelas, titos, titas, primos, primas, familia en general. Mi nombre es Maxi. Y soy co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Y soy co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Ay, pues, a ver. Y que hay un pequeñito problema. Todo, todo, todo ajeno a la organización, ¿eh? Es que la compañía me acaba de llamar y dice que no viene. Y no se diría, señora, que no viene. Y sí, es que no viene Y me toca a mí, me toca a mí decirlo Dicen que se han quedado sin gasolina las furgonetas Y vienen empujando por despeñaperros Y me toca a mí Que me han llamado para trabajar aquí Y me han llamado a mí para trabajar Y tengo yo que decírselo Además, no me han dejado ponerme el tutu para decirlo No puede ser, no puede ser Tranquilice a este hombre, por favor Que le va a dar algo al hombre Tranquilícese, hombre, por favor Por favor, por favor Que alguien le ayude el médico, por favor Que me he hecho la mano Por Dios, que le está dando aquí algo, por favor Ay, ay, pero por favor, tranquilícese Ya está, hombre, a ver, a ver, a ver Vamos, que no puede tener Cuidado, hombre, por favor Tranquilícese, ya está, ¿qué pasa? Cuenta, ¿qué fue? ¿qué ha pasado? Ya está, ya está Que yo que mañana voy a trabajar en este día tan bonito Este día es precioso Sí, tengo que decir que no viene una compañía Y ahora qué hacemos con todo preparado ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No te preocupes porque Porque tú tienes solución ¿A que tú tienes solución? Sí o sí ¿A que tú tienes solución? A ver, no me entiendo ¿A que tú tienes solución? Sí, a tú tienes solución Niño, ¿cómo te llamas? No, no, me llamo Maxime Maxime, bueno, mira, Maxime Vamos a hacer algo ¿Cómo que quién soy yo? Paquita Paquita que me han contratado para recoger las hojas de otoño Y estaba aquí recogiendo Que echéis todo en las papeleras, ¿eh? Todo en las papeleras ¿Me estáis escuchando? Un poquito de ayuda entre todos Que esto te limpió Yo tenía todo preparado Aquí el ordenador que me había dicho la compañía Que lo preparara ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Oye, oye, podemos contar Maxime, Maxime Que se te ve muy espabilado Escúchame ¿Podemos contar un cuento, una historia, un algo Mientras que llegan esos, esos de Peña Perro? ¿Te parece? ¿Te va a contar algo, eh? Sí, perdona Perdona que la apariencia engaña, ¿eh? Que yo tenga una gran profundidad creativa, ¿eh? No, claro que sí No, no puede ser ¿Cómo que no? Que sí ¿Qué contamos? ¿A qué contamos una historia? Cualquier historia ¿A ver, alguien, si sabe un chiste? ¿Una canción? A ver, a ver, señora, la canción No, hija mía A ver, ¿alguien? A ver, no sé A ver, a ver Esto, esto de de Eso de la compañía Igual que el ordenador Me han dicho que colocará todo A ver, sí De verdad Vamos a ver A ver qué tiene aquí la compañía Porque no sé Esta compañía que tiene ¡Ah! Pero vamos a ver A que más de cotillas me están diciendo No, no, no A que no chille tanto A que no chille tanto Que no chille tanto Que me van a echar a mí del trabajo ¿Qué me lo han dicho? Pero a chille tanto Ay, pues Pues mira Podemos Oye, mira esto Podemos Podemos contar una historia Mira Ya está Mira Mira Tú conoces la historia esta, mira De Y tú conoces Esto que lleva para allá Y luego cogía Y yo con patatas fritas ¿Eh? Esta es la cuarta cuart Sí Bueno, más o menos Me sé de esa historia Mira, pues vamos a contarla ¿Cómo? ¿Qué quiere que la contemos entre los dos? Sí, vamos a contarla entre los dos Pero que me van a echar ya No, no te echar No te echar No te echar Venga Vamos a contarla Bueno, bueno, bueno La historia Ay, madre Ay, madre A ver si esto Tengo que ahora Permitirme en el Spotify Métete, métete La historia se llama Durando Y ahora por favor Todo el mundo de pie Porque vamos a hacer un poquito de Tai Chi Vamos a hacer un poquito de Tai Chi Y fusionar Por favor Que estamos muy cómodos Que estamos muy cómodos Por favor Arriba todo el mundo Señora Arriba Respiramos A ver Suavemente Ah, sí Y ahora Muy bien Por favor Por favor Hay que colaborar No que le va a dar A ver Muchachos Mira ahora Muy bien Ahora ponlo otro más Vaya en contra Vaya al revés Es para allá Es para allá Así Había una vez Podéis sentaros En la China Oriental Un emperador Que estaba Desesperado Estoy desesperado Estoy desesperado Mi hija Mi bonita hija Mi única hija Es fría Fría como hielo Maleducada Caprichosa Vanillosa Egoísta Vamos Una joyita de hija Que tengo yo Y además Mentelado Mentelado Que no quiere casarse Ay, 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 ay Pero ¿Dónde se ha visto Una princesa Que no se case? Tengo que hablar Con ella Muy seriamente La voy a llamar Tulandor Tulandor Vamos Ven rápidamente Voy Padre Oh, que cancino Que me estoy alegrando Para salir Y que me vean Mis súbditos Vamos Ven rápido Ah, pero bueno Oh, que hay un problema A ver, niña ¿De qué color es este? Losa ¿Y de qué color es este? Negro ¿Y de qué color es este? Lajo ¿Y de qué color es este? Ah, jamás No, Malillo, no Dolado Es dolado Pero a esto no combina Porque el loza Con estos colores No me gusta nada Porque a mí me gusta Por ejemplo El verde pitacho El blanco loto Oh, y me gusta El azul celeste Me encanta El azul celeste Pero quién habrá sido El que me ha puesto Este color Porque estoy muy holtela No me gusta para nada Este color A ver, a ver Ya está Ya sé quién ha sido Ha sido El cotulelo lea Ese hombre Me quiere ver Fea, fea, fea Fea, fea No, 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 no Pues le voy a decir A mi soldado Que Le corten la cabeza Y le corten la uña Y los dedos Y le alancan los pelillos De las piernas Y le corten así Todo, todo, todo Voy a gritar poco ¡Soldado! ¡Tolando! ¡Tolando! ¡Venga aquí ahora mismo! ¡Rápidamente! ¡Ay, de verdad padre! ¡Él es un petaldo! ¡Él es! A ver, por favor Que alguien me ayude Por favor Caballelo, caballelo Por favor ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué? A ver, ayúdame bien Pero cógeme Cógeme A ver si me voy a trepar Ah, gracias ¿Cómo te llamas? Antonio Ah, tazate ya Ah, padre Aquí estoy Ay, ay, ay Tú las dos Tú las dos Dime ¿No te das cuenta? Las cosas no pueden seguir así contigo Ya nadie quiere trabajar en palacio Ni cocinero Ni jardinero Ni costulero Ni soldado Nadie, nadie, nadie Padre ¿Qué es que me importa? ¿Qué es que me importa? Me da igual Me da igual que trabajen o no Sé que te hablan en palo Padre Bueno, tú las dos Pero además de esto Me he enterado de una cosa Sí, dime, padre Me he enterado Que no quieres casarte No, padre Padre, no me quiero casar No, quiero ser libre, libre, libre Quiero ser libre Como gluya dolada En el tanque de flor de loto En prima vela Ah, libre, libre Muy bonito lo que has dicho Libre, libre, libre Pues te voy a decir una cosa, tú las dos De verdad, eh O te casas Sí O te echo del palacio Sin contemplaciones Ay, padre Ay, padre, me da igual Porque me voy al palacio de mi madre Ah, que te va con tu madre Me da igual Ah, voy a ir matulando Te voy a echar sin dinero Sin Dinero Dinero Sin money money Oh, ¿qué va a ser? Sin ningún gen Ay, pero que va a ser una princesa como yo Sin dinero O trabajar No No Voy a reflexionar Ya, padre Le he flexionado ¿Y qué has decidido? Pues mira, padre Que me voy a casar Bien, 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 bien Pelo ¿El qué? Con una condición ¿Cuál? El joven Unos meses ¿Qué digo? Unos meses ¿Qué digo unos meses? Tres o cuatro semanas Y en el salón comedor de palacio Estaban todas las cabezas Que llegaban hasta el techo La princesa Ardía de satisfacción Ay, jiji Una cabeza Dos cabezas Tres cabezas Cuatro, quinientas Se sienta cabezas Ay, jiji No me caso No me caso No me caso Pero El destino quiso Que aparecieran de tierras lejanas Un joven guerrero atractivo Don Cacabé le lleva a mi caballo Por la calle vuela ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Pero qué joven, nada, atractivo y sensual! Tiene una milada, una milada penetrante ¡Princesa! ¡Oh, sí, aquí estoy yo! Llego de tierra muy lejana Para superar las tres pruebas y conquistar su corazón ¡Princesa! Pues fíjate ¡Aquí con el aire! ¡Ah, pues que le resulta que príncipe y que le los más guapos! Ese palito Más guapos Más jóvenes, interesantes Pero no tan guapos como yo Por supuesto que no, por supuesto Pues no quiero ofender, por supuesto Pues no lo han superado Pues yo llego de tierra muy lejana, muy lejana, muy lejana Para superar las tres pruebas, como le he dicho ¿Y de qué tierra lejana vendrá este señor? Voy a preguntarle A ver, ¿de qué tierra lejana, 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 lejana Lejana ha venido? ¡Oh, de tierra muy lejana, muy lejana, muy lejana! ¡Ya, pero que tierra lejana, lejana! ¡Eutlera! ¡Uf! ¡De Utrela! ¡Sí, de Utrela! ¡Uy, en Utrela! ¡Un sitio muy bonito, muy bonito, muy bonito! No lo conozco yo, Utrela, ¿eh? No, pero en Utrela hay... Lo que hay mostazones, que están muy ricos, como usted ¡Ay, me está gustando mucho este caso! A ver, vamos a comenzar las pruebas, ¿eh? Que queda poco tiempo Por supuesto, yo siempre estoy preparado Primera, celtijo, prueba, ¿eh? O adivinanza, atento, ¿eh? ¿Qué es algo? Ah, que lo mata todo Pero el agua fresca de la lluvia Lo mata, ¿eh? ¿Qué es? ¿O tú? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso que todo lo mata? ¿Y solo el agua fresca lo...? ¿Fresca o cualquier tipo...? ¿Ese palito? Pues sí, el agua fresca, fresca... Si usted me permite, le voy a preguntar a todos estos consejeros que vienen conmigo del pueblo ¡Un momento, qué consejero, ni consejero! Aquí no hablábamos nada de consejero ni consejera Pero vamos a ver, ¿usted se ha leído las normas que puso? No, 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 no ¿Me ha leído las normas? Pues dejaba usted, consejero, yo me traigo a todo el pueblo, mire, mire ¡Uh, todo el pueblo! ¡Peme, saluda! ¡A Utrela! ¡A Utrela! ¡Hola! ¡Saluda, Utrela! ¡Ey, ahí, mira la Mari! ¡Mira, mira cómo saluda! ¡Ay, la Mari! ¡Puede, ayúdame! ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡La Luisa que viene de tan lejos! ¡Vale, vale un momento, pueblo de Utrela, eh! Si no acertáis yo misma ¡Ya! ¡Uy! Os corto cabeza, señora, que le veo un buen percuerzo Le voy un buen percuerzo para cortar Así que... Pues a ver, ayúdame ¿Qué es eso que tú lo matas y solo el agua fresquita y no fresquita lo matas, eh? ¿Estáis seguros? Que si no empieza por ti, ¿eh? Le ha cortado la cabeza y yo salgo corriendo ¡Pues venga, me voy a arriesgar! ¡Diga! ¡Eso! ¡Que deje palito usted! ¡Ay! ¡Eso que todo lo matas! ¡Y solo el agua lo mata, eh! ¡Agua fresca! ¡El fuego! ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡La primera está superada! ¡Aplaudirse, aplaudirse, aplaudirse! ¡Vamos por la segunda! ¡Un momento! ¡No hablas hecho trampa! ¡No hablas hecho trampa, eh! ¡Ah, la suerte del novato! ¡Aquí va la segunda adivinanza! ¡A ver! ¡Venga! ¡Eh! ¡Algo, algo, algo, algo! ¡Qué maderito con el palo! ¡Qué maderito con el palo! ¡Esa no me gusta! ¡Esa es muy fácil! ¡Ya está! ¡Era algo duro! ¡Dulo, duro! ¡Como una loca, 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 loca! ¡O piedra! ¡Ah, menos más! ¡Porque yo quería que era loca como usted! ¡Uy! ¡Eh! ¡Y la gente! ¡Lo bebe! ¿Qué? ¡Ostú, eso es más complicado! ¡Vamos a ver, Manolo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Manolo! ¡A ver qué es eso! ¿Qué es eso que es duro como una roca que la gente lo bebe? ¿Qué? 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 ¡No oigo nada! ¡O venga, que sí! ¡Eso es el hielo! ¡Oh! ¡El hielo que se echa en el refresquito! ¡Está muy rico luego! ¡Eso no es! ¡Sí! ¡Alza! ¡La segunda también! ¡Súperá! ¡Ay, qué bien, qué bien que me voy a casar! Y además le voy a cantar una coprilla. ¡Una coprilla! ¡Una coprilla! ¡Una coprilla! ¡Una coprilla! ¿A quién le cantaría yo? ¿A quién le cantaría yo? Yo le canto a mi princesa, le canto de corazón. Yo le canto a mi princesa, que la quiero mogollón. ¡Oh, qué pelotante! ¡Oh, un aplauso! ¡Qué pelotante! ¡Oh, un aplauso! ¡Oh, qué pelotante! ¡Oh, qué coprilla tan graciosa! ¡Ay, de verdad! No me vale de nada porque la tercera es la más difícil. No lo vais a conseguir. ¿A qué va? ¿Qué algo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Frio! ¡Frio como el hielo! ¡Pelo cuanto más te hace el cal... ¡Más calor te da! ¡Ea! ¿Qué? ¿Eh? No. ¿Qué ha sido el listo? ¿Qué ha sido el listo que ha hablado? No. Pero vamos a ver, princesa. Explíquelo un poquito mejor porque yo no me he enterado de nada. ¿Había enterado? ¿O no? ¿Usted lo que me quiere es cortar la cabeza? ¡Voy! Es algo frío, helado, pelo cuanto más lo ve, pues más... ¡Helado! ¿Qué? ¡Helado! ¡A mover! ¡A mover! No está haciendo un lío. ¿Usted lo que me quiere es cortar la cabeza? ¡Claro que sí! Es algo frío como el hielo, pelo cuanto más lo ve, más calor te... ¡A mover! ¿Qué es algo frío que da fuego y cuanto más fuego da más frío, eh? ¿Qué? El tiempo pasaba. ¡O su hijo! La vida del joven guerrero atractivo y de todos sus consejeros y consejeras corría grave peligro. ¡Ey, ¿dónde me van a cortar la cabeza? Cuando de pronto... sus miradas se encontraron. Sus corazones empezaron a latir. Veían pajarillos de colores,... Y arcoiris e campanita. Cuando de pronto... el joven guerrero dijo ¡Pincheza! ¡Eso que es frío y da fuego y cuanto más fuego da, más frío, eh! No sé si sepa ya que se va a acoplar el octavo. Venga pa'cá. ¡Uy! Es usted, usted que es fría como un témpano de hielo, se lo ha encendido mi pobre corazón. Y cuanto más demuestro mi amor, más lejana la encuentra usted. Eso es cierto, eso es cierto yo. Yo soy fría como el hielo, pero cuanto más me ve, más calor te produzco. Así que, me gusta, le quiero. ¡Ay, cuando lo digan el pueblo! ¡Qué vergüenza más grande! ¡Qué vergüenza! Y así fue como el amor cambió a la malvada princesa Turandó. Y, como dicen en China, cololín, cololado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!